¡¿Qué pasa, hermanito?! ¡Estamos en un nuevo vecindario, pero hermanito! ¡Que estamos en la torre de la patrulla canina! ¡Mira! ¡Sí, hermanito! ¡Hay un patrón! Tienen que estar dentro seguro. A ver, vamos a... ¡Qué hermanito, hermanito! ¡Que hay un robot del perro! ¡Hay un robot del perro! ¡Es verdad, hay un robot! Oye, pero una cosa. A ver si no puedo hacer algo malo. Que a mí los robots no me gustan, ¿eh? A ver si el dueño de la torre nos va a estar espiando con este robot, ¿eh? A lo mejor es una cámara. Bueno, vamos a tener cuidado. Oye, pero que mira que hay una casa aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¡Hola, buenas! Oye, una cosa. ¿Y por qué no tienes cama en tu casa? No, es que esta es mi mercado, pero yo tengo otra casa en otro lugar. ¡Ah! ¡Que hay tu mercado! ¡Pone mercado en la entrada! ¡Anda, que no hemos leído nada! ¡Ah, es verdad, mercado! ¡Es verdad, es verdad! Oye, ¿y qué vendes tú en este mercado? Pues miren, miren el cofre. A ver. ¡Uh! ¡Oye! ¡Oye! ¿Intercambias por casualidad dos manzanas? Es que yo quiero manzanas doradas. Dos manzanas te doy una madura. ¡Una bota! Mira, yo te doy dos manzanas y... Bueno, sí, venga, me gusta, me gusta el trato. Para ti, para ti las dos manzanas. ¡Ay! Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte, activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte, activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, dentro vídeo. Sí, soy de la patrulla canina. ¡Ah! Oye, y una cosa. ¡Oye! A lo mejor es un perro disfrazado de gato. Pero una cosa, no me cuadra. ¿Cómo vas a ser tú de la patrulla canina si la patrulla canina solo aceptan a perros? Y tú eres un gato, ¿no? Ah, bueno. Exacto, pero es que soy un fan, wey. Soy fan de la patrulla canina. O sea, que eres un fan, pero entonces no eres de la patrulla canina, sino que eres fan. Ah, bueno, sí, tiene sentido. No se ha mentido. No se ha mentido. Bueno, pues adiós, adiós. Vamos a cerrar, no queremos autógrafos. Oye, una cosa. Sí, 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 si nos encontramos algún perro de la patrulla canina, le pedimos una foto. Que yo soy fan. Sí, 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 un autógrafo. Yo quiero una firma. Bueno, una firma, eso te ha quedado ya muy antiguo, hermanito. Pero bueno, sí. Le pedimos una firma. Oye, ¿y este de ahí quién es? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Ay, que es un creeper! Que es alguien vestido de creeper. Mejor no miramos ahí, ¿eh? A ver si va a explotar. Oye, pero que no hay timbre. ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, buenas! Oye. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, por casualidad, ¿tú eres de la patrulla canina? Eh, yo soy el jefe. ¡Ah, que es el jefe! ¡Hermanito, que hemos encontrado el jefe! Oye, una cosa. ¿Y este quién es? A ver. ¡Hermanito, que se llama Marshall! ¡Que es uno de los perros! Oye, pero mira que han salido tres de repente. ¡Oh! ¡Oh! Oye, una cosa. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Fran. ¡Ah, pues encantado! Mi hermanito se llama La Rata y yo me llamo La Ovejita Sexy. El hermanito, no recuerdo ningún perro con el nombre de Fran. No, yo tampoco. Pero yo no soy perro. Ah, no es un perro. Es el dueño, creo. El dueño de los perros, hermanito. Que yo soy el jefe. ¡Ah! Pero es un humano, ¿no? Oye, y una cosa. ¿Y esta torre entera que la has construido tú? Sí. Oye, pues está muy guay, ¿eh? Está muy guay. Oye, por cierto, no sé si es mucho pedir, pero es que mi hermanito y yo somos fans y queremos subir arriba a la torre central. Sí, por favor. Podemos entrar, pero no nos muerden. Ah, bueno, no nos muerden. Vale, menos mal. Si les pegan, sí, ¿eh? Ah, bueno, no, no. ¿Cómo le voy a pegar? Sí, yo soy fan de ellos. No le podemos pegar, ¿verdad, hermanito Rata? Venga, vamos. El hermanito viene a por mi los lobos. Oye, ¿esto qué es? Hola, hola, hola. Pero, oye, pero el hermanito Rata no roben nada, ¿eh? Que la patria canina no podemos robarle. Uy, mira, que tiene televisión y todo. ¡Qué guay! Y otro perrito. Oye, pues una cosa. Es muy grande, está muy bien, ¿eh? Pero, hermanito, que la televisión funciona. Sí, sí, eso es lo que he visto, eso es lo que he visto, Rata. Y también una cosa, a ver, vamos a salir fuera. ¿Qué pasa? Dime, dime. Acá es donde yo veo las misiones. Ah, que tú ves las misiones. Oye, y una cosa. Y si le das a este botón para de llover, porque está lloviendo. A ver, espérate. Dale, dale. A ver si para de llover. ¡Venga, venga, venga! A ver, dale. Dale, no, yo creo que no, ¿eh? No funciona. ¡Ah, pues sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Se ha quitado la lluvia! ¡Oye, pero ¿qué alto está esto? Rata. ¡Ay, mira! ¡Una cosa! ¡Mira, que hay un Enderman que le está persiguiendo a los celotes! ¡Cuidado! Espérate. ¡Tengo una duda, tengo una duda! Tendremos que ayudarle. Espérate, vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Venga, venga, hombre. La patrulla canina ayuda siempre, ¿no? Pues tenemos que ayudar a nosotros. ¡Venga, venga! ¡El rescate, rescate! ¡Hala, hala, hala! ¡Ocelote, que te salvamos! ¡Vamos a por él! ¡Lo matamos! ¡Hala, que me mata! ¡Ay, que me mata, que me mata, que me mata! ¡Cuidado! ¡Que tiene tres colores! Espérate, espérate. ¡Lo matamos, lo matamos! ¡Vale, lo espero! Ahí la patrulla canina de ataque. ¡Mira, mira, mira! ¡Lo está atacando! ¡Ah, pues mira! ¡Que me ha ido por mí! ¡Que me quiere matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Te quiere matar! ¡Qué bien! ¡Pobrecito, la rata, rata! Siempre te tienen manía, ¿eh? Los animales no les gustan. Estoy intentando ayudar y... ¡Ah, hala! ¡Que viene otra vez! ¡Que viene! ¡Pero no muere, es invencible! ¡Vamos a por él! Oye, espérate. Vamos a levantar a los perritos. ¡Levanta a los perritos para que ayuden, ¿no? ¡Yo quiero vernos en acción! Ya está, lo ha matado. Menos mal, hemos ayudado entre todos. Pues menos mal que nos ha ayudado también la patrulla canina, ¿eh? Si no, no pudiéramos haber cumplido esta misión. Bueno, eh... Oye, ¿y este quién es? No lo conozco. ¡Hola! No habla. Es el mismo que ha venido antes disfrazado de Creeper, pero... Y se va. Y se va. Bueno, a lo mejor es algún fan o algo. Que es tímido y no quiere pedirnos una foto. ¡Eh, que me pega! ¡Ah! ¡No, que me pega! ¡No! ¡Que soy tan sexy! Estoy tan bueno y soy tan sexy que vienen a por mi lana. Es que de verdad, ¿eh? Lana de primera calidad, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? ¡Una cosa, hermanito! ¡Tengo una duda! ¿Qué? Eh, ¿por qué cuando hemos bajado, hemos bajado por las escaleras y no por el tobogán gigante que siempre se abre cuando hay una misión? ¡Es verdad! Siempre hay un tobogán. A lo mejor es porque... ¿No será porque va para los perros? Es para los perros. Es verdad. A lo mejor son los perros los que se tiran por el tobogán. Misión es para personas. Claro, exacto. Bueno, yo no soy una persona. Yo soy una oveja. ¡No soy una gata! ¡Exacto! ¿Y tú qué eres? Quítate la armadura, que te queremos ver. Quítate la armadura, que te queremos ver. Por cierto, ¿me puedes dar una manzana? Porque es que la patrulla canina de tus perritos me han mordido y me han hecho mucho daño. Eh... Vale, eh... Oye, ocelote, ¿me vas a quitar tú la manzana? ¡Te voy a robar al mercado! ¡Te voy a robar! ¡Y te lo voy a destruir por malo, por malo, por malo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, que me han hecho mucho daño! ¡El tarito, el tarito, ven! ¡Has dejado una tumba! A ver, ¿cómo que una tumba? ¡Ay, es verdad! ¡La vida, es tu tumba! A ver, ¿y me da las cosas o no? A ver, ¿esto es mío? ¡Esto es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Eso sí! ¡Dame las cosas! ¡Te destruyo el mercado, eh! ¡Te destruyo el mercado! ¡No, no, no! Bueno, vale, pues pídeme perdón. Pídeme perdón, entonces. ¡Perdón, güey! ¡Ay, perdón! Vale, sí, y dame... Te he pagado, te he pido perdón. Vale, perfecto. Te pido perdón. Bueno, te perdono. ¿Que me puedes dar armadura? ¿Qué armadura? La mía, que tenía. ¡Ah, verdad, verdad, verdad! Y la espada también. Bueno, y toma esto, que esto te lo he robado yo a ti, ¿eh? Que no lo quiero para nada. Etiquetas de nombre. Para ponerle nombre a los perritos. Pero mira, ahora no nos atacan, ¿eh? Creo que le hemos gustado ahora. Ahora le hemos caído bien. Oye, ¿tienes huesos? Si le damos huesos, se ponen contentos. ¿Sí? ¡No le pides! ¡No, me creo que, me creo que! ¡Me creo que! ¡Me creo que! ¡Me creo que tanto! ¡Es que tanto, celote, celote! ¡Vamos a meternos en esta casa! Oye, ¿se podrán entrar en esta casa? ¡Corre, corre! Oye... ¡Sí, es mía, es mía! ¡Ah, es tuya! ¡Ah, oye! ¿Y nosotros podemos dormir aquí contigo? ¡Es que no tenemos casa! Oye, Fran, ¿puedes pararlo? Se ha metido la nieve, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Que me caigo! ¡Ah! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya estoy en esta! ¡Uh! ¡Que me congelo! ¡Que tengo la pantalla congelada! ¡Pero cómo podéis tener ahí nieve! Y encima no estamos ni en la nieve. No entiendo cómo podéis tener... ¿El qué? ¿El que se muere? ¡Encima, hermanito, es veneno! ¡Ah, pues no! ¡Espérate, vamos a quitar la nieve! ¡Me tienen que pararme esto! ¡Me voy a morir! A ver, tranquilo, tranquilo. ¡No griten más, no griten más! ¡Tranquilo, no llores! ¡No con esto y medio! ¡Oye, que lo matan! ¡Bueno, pues igual que a mí antes! ¡Tú me has matado a mí! ¡Tú me has matado a mí antes! ¡Y no me he puesto a llorar! ¡Vamos a poner, vamos a poner! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Me pegan y me mato! ¿Qué? Ustedes deciden... Ustedes deciden... Si me pegan, lo mato al perro. ¡No! ¡¿Cómo va a matar al perro?! ¡Va a matar al perro! ¡¿Cómo va a matar al perro?! ¡Le dejo, lo dejo! ¡Le dejo ya, güey! ¡Me dejo! ¡Sentadlo! ¡Sentadlo, sentadlo! ¡Sentadlo, perro! ¡Fran, sienta a los perros! ¡Ay, ya está! ¡Ay, sentad! ¡Madre mía! ¡La que han liado, la que han liado en un momento, eh! ¡Nos ha mordido a todos! ¡Pero oye! ¿Estos no están enseñados para salvar? Es que en vez de salvar... ¡Hablan, hablan! Esto sí, eh, pero si les pe... Uy, ¿vas a matar a los perros? ¿Se los van a matar? ¡Qué mato yo, eh! Además, una cosa... Una cosa... Lo que no entiendo es... Si se supone que ellos salvan... ¿A quién están salvando si no están mordiendo? Están mal enseñados, eh. Como se están matando, ellos están intentando de que no se maten y les pegan. Para que estén... Vale, 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 ya entiendo, ya entiendo. Bueno, pues llévatelos, llévatelos de aquí. Llévatelos allí, que tienen que irse a su torre. No pueden estar aquí tanto tiempo. ¡El ocelote malo está lanzando flechas para matarnos! ¡No, hombre, no! ¡Se está bailando en la bañera! ¡Oye! ¡Déjame en la bañera que llevo un mes sin bañarme! ¡Eh! ¡Me ha quitado todo el agua! ¡Saltes! ¡Espera, espera! ¡Saltes! ¡Ahí, ya está! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí que llevo un mes sin bañarme! ¿Eh? Bueno, lo voy a dejar, pero me pagan el agua. Vale, te pago el agua. Ahí, a ver. Uy, bueno, pues ya estoy limpito, ya estoy limpito, porque llevo mucho tiempo sin bañarme. Oye, ¿pero te vas a ir a la torre? ¿Pero ha tenido foto? ¡Ah, pero de día! De día mejor. Mañana, mañana mejor. Que ahora es de noche y no se ve la foto. Es que tengo un celular muy malo, ¿verdad? Ocelote. ¿Qué es un Nokia? Eh, no, no. Es un móvil muy malo, ¿eh? Es, eh, no sé, no sé ni la marca, imagínate. No viene marca, marca china. ¡Hermanito! ¡Hermanito, ha vuelto este hombre! Ah, pues no sé quién será, ¿eh? Oye, Ocelote, vamos a tu mercado a ver si viene alguien, a vender. A ver si viene alguien. Ah, pues sí, güey. Venga, pero no te... Te está yendo bien ahora. Sí, te está yendo bien. ¿Cuánto dinero has ganado este mes? ¿Cuántos diamantes? Pues el cofre está... ¿Tú el dinero? ¿Ese es todo el dinero? ¿Qué has conseguido? No, yo tenía lleno, lo tenía lleno de cosas. Ah, pues no sé. A lo mejor te lo ha robado el tío ese que me ha vestido de creeper. ¿Quién? Ah, es verdad. Mira ese. Ese de ahí, mátalo, mátalo. Seguro que ha sido él el que te lo ha robado, ¿eh? Seguro. Oye, por casualidad, rata, te tengo que contar una cosa. Rata, vale. Mira, arriba, ¿vale? En la torre de los Paw Patrol, ¿vale? De la Patrulla Canina, he encontrado una zona que está llena de cofres. Y tiene un montón de diamantes. ¿En serio? Aunque no sería de buen gusto robarle a la Patrulla Canina. No, no, no. A mí eso me da igual. No, no, pero vente, vente, vente. Vente, rata, rata, rata. Tengo una idea. Como ahora están despiertos, es que yo he visto, ¿vale? En la serie de la Patrulla Canina, ¿vale? Que duermen hasta cierta hora, ¿vale? Porque los perritos tienen que dormir. Entonces, si esperamos un rato más, se irán a dormir y no nos verán, ¿vale? Así que, ¿y si vamos a dormir un rato y un poquito más de noche? Pues le robamos. Solo tenemos cunas para dormir, hermanito. Eh, pero esto que son cunas de bebé. Oye, pero esperen, ¿yo cuándo le invité que duerman en mi casa? Ah, ah, es verdad. No nos invitó en ningún momento, pero... Mira, mira, le voy a dar, eh, le voy a dejarlo porque me cayeron bien. Oye, 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 oye. Mirad, mirad que dos chicos más raros. Parecen ladrones. Vamos vestidos de negro. Ay, qué miedo. Qué miedo. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Que dan miedo, dan miedo. ¿Alguien dijo ladrones? Sí, 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 ya está. Tranquilo, tranquilo. Que la Patrulla Canina... Es que nosotros queremos formar parte de la Patrulla Canina. Y si nos puedes aceptar, mejor. Mira qué rápido hemos actuado, eh. Al parecer, eh, Boba, termino reclutado, eh. Exacto, es que he sido el mejor, eh. Soy muy rápido. El segundo y él puede ser. El que no, sí, mate a los dos. Yo mate a los dos. Con el hacha de diamante. Yo mate a uno y arreta mate a uno. No, no. Claro, si tú no mataste a nadie. No. No has matado a ninguno, maldito mentiroso. No, sí, yo mate a dos, yo mate a dos. Mira, encima él me lo ha dicho. ¡Hola, que lo mato! ¡Atracu ya! ¡Lo mato, lo mato! Vamos, lo he matado yo también. ¿Has visto? Sí, es que soy el mejor. ¡Eh, que se está tratando, está tratando de robar! ¡El de Griefer se está tratando de robar! Yo me voy a la casa ya a dormir, que tengo muchos sueños, eh. Además, hermanito, vení, vení. Vení, vení, hermanito. Que acordaros que esta noche tenemos que hacer algo importante. ¡Y encima está lloviendo! ¡Ay, Dios mío! Que está lloviendo. Y a los perros no les gustan al agua. Oye, ¿y esto qué es? Porque ahí te las da araña. ¡Hala, te están muriendo! No le caíste bien a la Patrulla Canina. No le caíste bien, eh. Están cayendo truenos. Bueno, vamos a ir a dormir y esta noche tenemos que salir, eh. Venga, acordaros. Venga, vamos a dormir. Quita, la cuna para mí. ¡Rata! ¡Rata, despierta! ¡Rata! Hermanito, acuérdate que teníamos que ir a mirar los cofres de la Patrulla Canina. Pero, ¿qué te parece si vamos nosotros dos solos y dejamos a los celotes aquí? Y así nos llevamos... ¡Cierto, que los celotes! Nada más le vean los perros, le van a matar. Y además, como huelen, se van a despertar. Exacto, después se lo decimos de que hemos ido y nos repartimos las cosas. Por eso... ¡Que venga! Mucho cuidado que no vengan ladrones, eh. Que por la noche tú sabes que aparecen los ladrones y tenemos que tener mucho cuidado. Antes se han aprovechado los ladrones porque estaban dormidos los perros para entrar. Claro, pero es que los perros se levantan con muy poco ruido. Espérate, rata. Vale, eso, eso. Vamos a subir porque yo he visto los cofres que están en esta sala de aquí. Mira, aquí, aquí, aquí. ¡Ay, hola! ¿Qué está durmiendo? Espérate, ten mucho cuidado. No hagas ruido, eh. Que está durmiendo el jefe. ¡Ah, que está aquí la patria ucanina! ¡Que nos ha visto! Bueno, pero como ya nos conocen, no nos hacen nada. No, pero como nos conocen, ya no nos hacen nada. Vale, vamos a robar armadura. No huele de intrusos. Vale. Exacto, exacto. Que nosotros somos amigos. Vale, rata. Lo que voy a hacer es ponerme un pico y me voy a llevar algunos cofres. Que yo pienso que por dos o tres cofres que nos llevemos no va a pasar nada, ¿no, rata? ¡Ay, qué me ha visto! ¡Rata! ¿Qué me ha visto? ¿Quién es este? Sky. Me ha visto. Esta creo que es la chica, ¿eh? La perrita, la perrita. ¡Hola! ¿Qué ha aparecido otro ahí? Marshall. Vale, rata, vámonos para arriba. Que yo nos robó unos cuantos. Vale, vamos por aquí. No, por aquí no hay cofres, ¿eh, rata? Aquí arriba. Solo hay abajo. ¡Hermanito! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído, jefe! ¡Pero rata, ¿qué has hecho? ¡Que no! ¡Yo también, hermanito! ¡Que muerto! Y ahora que le decimos que se ha disparitado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Frank! ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido acá? Pues es que estábamos probando nuestras nuevas alas y, pues, sin querer, hemos caído y hemos roto eso. Y hemos muerto. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Y hemos puesto una tumba aquí también. Sí, porque cuando morimos hay un nuevo mod que cuando mueres, pues, te sale una especie de tumba. Pero eso sí, ¿estás bien? ¿Tú? No, creo que me partí las piernas, no sé. ¡Hala! ¿Que te partiste las piernas? Pues todavía no podrás andar. ¡Venga, que tomo las piernas de él! ¡Una suerte! ¡Que se partió las piernas sobre la cabeza! Acuérdate de tomar leche, que es muy importante para la salud, ¿eh? Tomar leche es muy bueno. Bueno, rata, vámonos para la casa, rápido. ¡Vale, rata! ¡Rata, rata, 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 rata! ¡Vale! ¡He robado varios cufres! ¡He robado varios cufres! Te digo, ¿vale? A ver, tengo aquí varios. Mira. No, no me los tires. Vamos a ponerlo aquí. A ver, tengo varios. ¡Esos son todos los que yo he robado! Mira, rata, todos los diamantes que tenemos. Avisamos al ocelote. Oye, por cierto, ¿dónde están los ocelotes? Ah, es que está aquí, es aquí. ¡Hola, ocelote! ¡Ocelote, levanta, despierta! ¡Buenos días! Que mira, que hemos robado ya a la patrulla canina. Tenía un montón de cofres. Y no me invitaron. Pues porque pensamos de que si te invitábamos era una mala idea porque la patrulla canina te huele y automáticamente te muerden. Así que haríamos mucho ruido. Así que mejor vamos nosotros y repartimos. Mira, toma. Toma dos cofres. Toma dos cofres. Ahí tienes. Una de las cosas que conseguimos. Que hemos conseguido un montón de cosas, ¿eh? Eso sí, de esto no se puede enterar nadie, ¿eh? ¡Policía! Bueno, pues tú tienes. Tú tienes cofre también. Tú tienes cofre. Sería muy tonto. No sé, no estás haciendo nada. Él ya ha detectado sus huellas. Así que, ¡ala, la policía sí viene y te va a detectar! ¡Eh, que se lo va a decir la policía! ¡Eh! ¡Eh, ocelote! No se lo diga a la policía, ¿eh? ¡No se lo diga! No solamente vengo aquí a guardar mis cosas. ¡Que se lo diga! ¡Alguien dijo policía! ¡Hala, hala! ¡Policía, policía! ¡Que el ocelote te ha robado! ¡Está robado! ¡Está robado! ¡Está robado! ¡Hemos visto robándote! ¡Detiene! ¡Detérenlo! ¡Detérenlo! ¡A el ocelote! ¡Sí, sí, te ha robado! ¡Mira, mira! ¡Mira su inventario! ¡Mira lo que tiene en su inventario! ¡Tiene cofre Shulker! ¡Mira el cofre! ¡Mira el cofre! ¡No, no, no! ¡Su inventario! ¡Mira en su inventario! ¡A ver! ¿Qué tiene en su cofre? ¡Por casualidad! ¡A ver! ¡Vamos a romperle aquí! ¡Vamos a romperle! ¡Lo estás abornando, hermanito! ¡Lo estás abornando! ¡Vale! ¡Explotamos dinamita! ¡Vale! ¡Todos los diamantes para mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh, rata! ¡Pero cuidado! ¡Rata, que morimos! ¡Mucho cuidado! ¡No, no, no! ¡No! ¡La torre! ¡La torre no! ¡La torre de pocos perros! ¡No! ¡La patrullo canina! ¡No, no, no! ¡Acelote! ¡No la rompo! ¡Que si no me van a venir a por nosotros! ¡La patrullo canina! ¡No me interesa! ¡Adiós, doctor! ¡No! ¡Ala, ala! ¡Que ha explotado todo! ¡No, rata! ¡Que ha muerto! ¡Me voy! ¡Me voy del vecindario! ¡No! ¡Que ha explotado la torre de la patrulla canina! ¡Ahora van a venir a por nosotros por tu culpa! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No hay problema! ¡Vamos!